A ella le gusta que la busque con la moto y la rueda alta Sale de su casa con la llanta La piba del barrio me dijeron que no tiene nada de santa Mesa, y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram-pam-pam, ram-pam-pam y le encanta Como le escape que ella le meta Ram-pam-pam, ram-pam-pam y me encanta Que ella no es santa Y suena ram-pam, ram-pam-pam y me encanta Cuando yo le doy como el escape suena ram-pam Ram-pam-pam y me encanta Sé que no tiene nada de santa A mí me volvió loco tu forma de mover Que nos quememos unos coco hasta el amanecer Las botas te envidian de frente mal Y como no se se nalgota está criminal En el medio yo le meto Es que habíamos enjarrar recheto Pa' mí una falta de respeto Mami que se nalgota no perre Ni una gota tu gasto era un idiota Y yo le di un tate quieto Mesa atrás Mami, mami ponte el santa Mueve loco como una maca pa' atrás Que yo te tiro la paca que me gane del trap Yo soy tonto con mi bicho Yo me le pego al rap Tu novia anda con este perro mirando de la entrada Si se desacata lo hacemos paso fino En el club con la champeta o en el barrio con el vino Pa' fumar la mata solo quemamos finos Si esa chorita sicaria yo me vuelvo un asesino Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora han ido al rato y no pueden parar Bailando una cumbia matando la pena Sin culpa ni pena Fumando una vela Bailando una cumbia Matando la pena Más atrap Pa' los rave Rory Molina la puso en China Es el más atrap Todos los culos pa' atrás Andamos a la fina Andamos a la fina Y la motora a gasolina Pa' la mami más fina